Amigos de Vértigo Político, me da muchísimo gusto saludarles otra vez desde París veinte veinticuatro con lo más relevante de la jornada de este martes seis de agosto. Por supuesto que la nota más importante que se desprende de la delegación mexicana es lo que ya ha hecho nuestro boxeador Marco Verde que superó en semifinales al británico Lewis Richardson y con ello avanza la gran final con la posibilidad de pelear por la medalla de oro. Sin duda, todo México prácticamente ilusionado para que se logre esa medalla, esa ansiada medalla dorada en esta justa veraniega. Si les parece, amigos de Vértigo Político, escuchemos las declaraciones de Marco Verde luego de avanzar a la gran final en los 71 kilogramos dentro de la disciplina del boxeo. Sí, claro, ya estamos en la final, creo que yo llego a la esquina el tercer round ya cuando finaliza y le dije, pero nos ganamos, o sea, ganamos esa pelea, no me la pueden quitar y ya estaba enfocada en la tercera, o sea, creo que no me siento satisfecho y por supuesto vamos a dar todo en la última. Sabemos que Uzbekistán siempre es potencia, ya me ha tocado pelear con ellos, he perdido, no con él, pero con otros rivales, así que va a ser una pelea más que nada de corazón y eso complicada, complicada en el aspecto de que son rivales complicados. Bueno, ahí están las declaraciones de Marco Verde, ojalá nuestro boxeador le entregue a nuestro país la tan anhelada medalla de oro. Bueno, en otros temas amigos de vértigo político, en los clavados desde la plataforma de los 10 metros individual tuvieron actividad Alejandro Orozco y también Gabriel Agúndez, lamentablemente no fue la mejor jornada para ambas, se quedaron sin posibilidad de medalla. Alejandro Orozco con este resultado prácticamente le dice adiós al deporte de alto rendimiento, al deporte olímpico, cumple con cuatro procesos olímpicos muy importantes, la recordamos desde que era una niña en Rondres 2012, con una medalla de plata, posteriormente en Río 2016, donde bueno, pues no tuvo la oportunidad de ganar presea, en Tokio lo hace, pero en esta ocasión de bronce y aquí en París 2024, no tuvo la fortuna de entregarle a la delegación mexicana a nuestro país un metal. Bueno, si les parece, escuchemos a Alejandra Orozco, luego de lo que vivió precisamente aquí en París, en el centro acuático, que significó su última actuación en un escenario olímpico. Sí, la verdad es que fue un día de muchas emociones, yo creo que desde que me levanté, sabía que era una final, una final olímpica, era una competencia que quería vivir, sentir, disfrutar, darme la oportunidad de cada escalón, cada clavado, cada momento, hacerlo parte de mi historia. Sí, creo que a diferencia de hace cuatro siglos, ¿no? De Londres, que era una niña, no dimensionaba dónde estaba parada y fue todo lo contrario, sabía perfectamente lo que iba a vivir, lo que iba a sentir, lo que podía pasar y cómo iba a estar también mi familia, mi gente, las gradas, todo el apoyo, creo que estaba consciente y lo sentí, sentí cada, cada, este, cada apoyo, cada aplauso, cada, cada corrección, cada gota de agua, no sé cómo explicarlo, estaba muy, muy, muy metida y sintiendo cada, cada momento que pasó en la competencia. Bueno, sin duda una gran carrera de Alejandra Orozco dentro del deporte y en más del deporte acuático, nuestras sirenas mexicanas en la natación artística tuvieron de nueva cuenta una gran actuación en el estilo libre, se ubicaron en la octava posición. Por lo pronto, amigos de Vértigo Político, lo más importante de esta jornada, les mando un fuerte abrazo, invitándoles a que revisen, a que estén al pendiente de nuestras diferentes plataformas digitales. Les mando un fuerte abrazo, gracias.